Hola amigos, bienvenidos a mi canal sobre los sucesos más impactantes que ocurren en España y alrededor del mundo. En la entrega de hoy les hablaré sobre las historias de terror famosas que te dejarán de piedra. Alrededor del mundo existen historias paranormales que son terroríficas, historias que nos confirman cómo el mundo de los vivos y el de los muertos a veces se mezclan. Desde hace varias décadas se han registrado diversos hechos paranormales que se registran como historias y leyendas de terror, los cuales se han popularizado con el paso del tiempo. Estas provocan una sensación de miedo, suspenso y emoción intensa. No hay historias más terroríficas que las japonesas y a continuación vamos a conocer una de ellas. Kuchisake Onna Cuenta la leyenda que una mujer fue mutilada por su esposo como castigo a su infidelidad. Desde entonces se convirtió en un alma en pena que persigue a jóvenes y niños cuando cae la noche. La mujer se le aparece usando una mascarilla. La describen como una mujer con larga cabellera negra, que lleva puesto un abrigo oscuro y se les aparece en medio de la nada para preguntarle si es hermosa. Luego, seguid de la mascarilla descubriendo una horrorosa cicatriz que muestra una sonrisa siniestra. Para volver a preguntar a los infortunados nuevamente si es hermosa, si responden no, saca unas tijeras y les corta el cuello. Si responden si les dibujará en su sonrisa en el rostro. No se puede escapar de ella, ya que, aunque lo intenten, se materializa frente a su víctima hasta que respondan a la pregunta. La llorona Leyenda popular en México, en la cual el alma en pena de una mujer vaga por las calles solitarias y sombrías de los pueblos llamando a sus hijos con llantos. Cuando una persona escucha un llanto de lamentación proveniente de una mujer, seguido con la frase ¡Ay, mis hijos! Que se encomiende a Dios, porque sin duda alguna la llorona se le aparecerá dejándolo petrificado. El espíritu tiene una larga cabellera negra, piel pálida y una mirada penetrante malvada con ojos grandes rojos. El relato indica que la mujer asesinó a sus hijos ahogándolos en un río, en venganza contra el padre de los inocentes por haberle sido infile abandonarla. Arrepentida de sus actos, se suicidó. Si el llanto se escucha a lo lejos, significa que está muy cerca. El silbón El silbón es un espanto que azota a los llanos venezolanos. Se ve considerado un espanto aterrador que persigue a borrachos y mujeriegos. Se toma el licor succionándoles el ombligo, además de desmembrar a sus víctimas y meter sus restos en su saco. Pero la historia del silbón nos relata cómo un hijo malcriado mató a su padre para devorarlo y que, maldito por la madre, fue condenado eternamente a vagar como alma en pena. Un perro de nombre Tureco le acompaña mordiéndole los talones. Su sonido es un extraño silbido que, mientras más lejos se escucha, significa que está muy cerca de sus víctimas. Quienes han logrado escapar de sus manos cuentan que es una figura de más de dos metros de altura, encorvado y lleva a su espalda un saco con los restos de su padre. El jinete sin cabeza Es una leyenda sobrenatural donde se narra la historia de un soldado que fue decapitado y su cuerpo enterrado en el cementerio de Sleepy Hollow. Al año siguiente, en las celebraciones de Halloween, se vio emerger de la tumba el cuerpo del soldado decapitado. Furioso en búsqueda de su cabeza y el responsable de haberlo decapitado, calvalgando sobre un corcel negro, por esto se llama al jinete sin cabeza, el espanto persigue a las víctimas que adambula a altas horas de la noche y con su afilada espada les corta la cabeza. El puente de las ánimas La leyenda malagueña narra como el día de todos los muertos, a las doce en punto, desfilan sobre el puente árabe a la entrada del pueblo de Nerja varias almas empena por tantas antorchas y arrastrando cadenas. Las ánimas se dirigen al convento. Teque Teque Cuenta la historia que una joven estudiante sufrió un accidente en el subterráneo, cayendo en las vías del tren, donde fue arrollada por uno de los vagones partiendo su cuerpo en dos mitades. Desde ese momento, deambula su alma por las vías del tren. Acechando víctimas inocentes, es una figura horrorosa de un torso femenino con garras en las manos y se arrastra con los brazos persiguiendo a los infortunados que se la topan. Se le llama Teque Teque por el ruido que produce al arrastrar su rostro. El espanto busca venganza al cortar por la mitad a sus víctimas con una afilada espada en forma de hoz que carga siempre en el interior de sus entrañas. Juan Caballo Es una historia española proveniente de Jaén, España, donde los lucareños narran que en las inmediaciones de la Sierra Mágina habita una criatura, mitad hombre y mitad caballo, que posee una fuerza sobrenatural y mucha astucia. Este fenómeno era muy malo y le gustaba la carne de personas, por lo que emboscaba a sus víctimas solitarias y los devoraba en su cueva. La Sayona Historia de terror de los llanos venezolanos, protagonizada por un espanto que persigue a los hombres infieles, que se les muestra como una mujer alta, blanca y elegante, muy hermosa, que al atrapar a sus víctimas se muestra como un aterrador espíritu de enormes dientes afilados y un cuerpo cadavérico. Cuenta la leyenda que Melisa estaba casada con un hombre fiel que la amaba mucho, pero era espiada frecuentemente por un pervertido del pueblo mientras tomaba baños en el río. Una vez se dio cuenta de que era observada y se lo reclamó al hombre. Este se excusó, diciéndole que le venía a avisar que su esposo le estaba siendo infiel con su propia madre. La mujer, celosa, fue a enfrentar a los supuestos traidores. Fue a su casa y le prendió fuego con su hijo y esposo. Luego, se fue a la casa de su madre a enfrentarla. La madre negó todo y ella aún más enfurecida la atacó hasta matarla. Pero antes de morir, su madre la maldijo pronunciando las palabras Jamás te mentí. Has cometido el peor pecado de todos. Te condeno. Y si ayunas serás para siempre en nombre de Dios. Y que así sea. La chica de la curva Esta leyenda mexicana tiene varias versiones, pero todas coinciden en que al marcar las doce de la madrugada en el reloj, aparece de la nada una hermosa chica vestida de blanco pidiendo que se le acerque en la carretera de Cuernavaca. Cuando aborda el vehículo, se queda callada conduciendo. Cuando se aproxima una curva peligrosa, le advierte al conductor que tenga cuidado y reduzca la velocidad, porque en esa curva tuvo un accidente que le quitó la vida. Luego desaparece ante los ojos del conductor. Deja a muchos petrificados de miedo. Otros han tenido accidentes muy graves, producto de la impresión sobre la advertencia del fantasma. Algunos taxistas que la han llevado hasta su casa para perderse entre la oscuridad. El autobús 40 de Toluca Una de las leyendas de terror mexicanas más famosas que se ha realizado a nivel mundial es la del autobús número 40, la cual narra la trágica historia de los pasajeros que abordaron el autobús 40 con destino a Toluca una fatídica noche de 1980. En dicha leyenda, el autobús en el punto más alto de la carretera pierde el control por las lluvias intensas y destiende a máxima velocidad. Los pasajeros piden que baje la velocidad, pero los frenos fallan, desplomándose el autobús con los pasajeros dentro por el acantilado. Y aunque muchos murieron de inmediato, otros murieron quemados. Nunca se encontró el autobús 40. Transeúntes sostienen que cuando caminan por la carretera Aichapán rumbo a Toluca, aparece de la nada el autobús fantasma. Cuando suben, ven a los pasajeros arreglados y callados antes de llegar a la estación. El chofer indica que bajen sin decir ni una palabra y que no miren al autobús hasta que este arranque y si obedeces no pasarás más que lo susto de no ver más al autobús. Si te das la vuelta antes de que se marche, verás la peor escena de tu vida. Almas en pena gritando y quemándose. Además que será la sentencia de muerte del desobediente en un trágico accidente. Para concluir nuestro vídeo, muestra que el mundo paranormal existe y que en cada país hay historias de terror famosas que te dejarán de piedra. Cada una de las historias que dejamos plasmadas tiene la esencia cultural de donde proviene la leyenda. Algunas más siniestras que otras, pero lo cierto es que todas tienen como objetivo un común disparar nuestra adrenalina al escuchar cada relato. Pero si quieren conocer más sobre estas historias y otros temas curiosos de España y el mundo, los invito a suscribirte al canal y hacer clic en la campana para recibir la notificación del nuevo contenido disponible. Hasta pronto, pronto.